¡Azucena y Mara, para ver si es su corazón! ¡Te amo gusto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El cuchicheo en la farándula arrancó. ¡Azucena y Mara en su casa nos recibió! Bueno, y hemos venido a la casa de Azucena y Mara, por supuesto, porque queremos conocer esas partes especiales. ¡Hola! Chicos de Mañaneros, muchas gracias, bienvenidos por estar acá en mi casa. Esta es la suya también. Y cada una de sus partes nos mostró, por supuesto, su dormitorio. ¡No se nos escapó! ¡Ay, el dormitorio es lo más íntimo, digo, ¿no? Porque aquí es en donde paso muchas horas leyendo, me gusta mucho leer y me gusta mucho ver películas. Y entonces yo creo que me sé todas las películas porque me encanta. La popular artista, un secretito nos confesó. Es hora, yo creo que ya es hora de formalizar algo. No lo he hecho porque no ha habido la oportunidad o la persona indicada. Ahora ya creo que lo tengo. Vamos a ver si lo posterior lo digo. Pero en todo caso, esa persona que está en su corazón la ha llenado por completo para que usted tome la decisión de que prontito, prontito lo va a formalizar. Yo creo que sí. Ya he esperado tanto tiempo. Esperemos a ver si esto sucede en el 2017. Yo creo que va a ser un año lleno de amor, de sentimiento, de corazón. Y es hora, y es hora de que Azuana y Maris esté enamorada. Pues sí, es que su corazoncito, alguien lo enamoró. Bueno, siempre son los detalles, ¿no? Y el detalle, el carácter, yo creo que es importante una persona que te haga atraír, que te haga disfrutar, que te haga olvidar. Y esa es la persona que la ha indicado, creo yo. Y esos detallitos especiales de su ropa nos enseñó. O sea, indicar lo que es la ropa íntima, yo creo que es la que más cositas me da. Pero vamos a indicar, por aquí está más o menos. ¿Cuál le indicamos? Desde este de aquí, ah, puede ser que le indicamos este, que todavía no lo estrenamos. Como hay que hacer todos, creo. Miren, aquí está este, muy gordito. Es como para una noche de, ¿de qué será? De pasión. Entonces, todas estas cosas son como íntimas y yo creo que me gusta mucho lo de Animal Crossing. Me gustan los colores rojitos. Bueno, de todo, qué vergüenza. ¡Guau! Este recorrido sí que nos encantó. A la gente de Mañaneros, un beso, un abrazo grande, rompeosos, porque ustedes son los que hacen posible que el artista nacional siga prevaleciendo, viviendo y contando todas sus anécdotas. Para Mañaneros, Raisa Prado.